Súbete a la fantasía con las colecciones de la juguetería Ven a pitufiar los autos chocones y los pitucaminantes Llévate a las menudas, únicas que lavan, caminan y hasta juegan contigo Y en autos, los del año, toda la línea más baja Además la más completa colección en Lima de la Guerra de las Galaxias Y para mamá, moldes de horno a microondas en diseños para la cocina y repostería Resistentes también al horno a gas o eléctrico Súbete a la fantasía con las colecciones de la juguetería